El asesino y están cruzando las cuerdas, se acuesta Black Boy, un lance de cadera, lo tiene listo, lo agarra, le da otro lance de cadera, bonito, viene, le mete las patadas voladoras bien aplicadas en el centro del pecho y dice, no, que me dolió. Bueno, profe, retrocedí inmediatamente Black Boy, y esta tarde, profe, vamos para el Coliseo Wilfredo Toro en Hormiguero, vamos a estar allí gozando, un coliseo, como tú dices, hermoso, cómodo, acogedor, estacionamiento, te queda cerca de la número 2, que los amigos a veces dicen, Hormiguero, ¿cómo llego hasta allí? Bien, bien fácil, profe, como gozan esos niños, vamos a gozar esta tarde, Hormiguero, porque hay seguridad, incluso saludos a la policía municipal, que están ubicados allí mismo, donde están las facilidades del Coliseo, que es donde está el parque de pelota, si usted viene y pasa del Mayagüen, mejor si viene de alguna área, del área acá arriba, de Aguadilla, de Añasco, de algún lugar de esto, pues usted en la segunda luz, profe, en donde está la iglesia, el pabellón de la Victoria, a mano izquierda, allí mismito, fácil, y si viene del área de San Germán, Sabana Grande, esos fueron los amigos que a lo mejor son un poquito más allá de Guayanilla, de Peñuelas, que no saben dónde están, porque es que está ahí, ahí mismo, el área número 2, pues te queda, si viene de allá, a mano derecha, allí mismito, vamos a compartir, usted pregunta, no se pierda, si lo ve de la misma carretera, de su auto sentadito, si viene de allá para acá, ya usted sabe que está allí. Y un poquito más allá, en Santurce, en el Kenepo Barbecue, en la parada 15, en la calle Serra, 704, aquí en la hora, detrás del Banco Popular, ahí está el Kenepo Barbecue, son cerquitas, allí a dos horas. Bueno, profe, estamos un poco distantes, pero vamos a estar esta tarde, Dios mediante, vamos a viajar hacia el oeste de Puerto Rico, en nuestro turismo, la gente del oeste siempre respalda al Consejo Mundial de Lucha, y qué manera de irse una tarde como hoy, un domingo tan hermoso y precioso, a compartir con toda su familia, sus hijos, su esposa, sus amistades, profe, pero lo importante, a respaldar a nuestros muchachos, a estar allí, profe, a estar en el Coliseo Wilfredo Toro, a ver lucha libre verdadera y a compartir con todos nosotros. La mejor lucha libre del mundo, con nuestras estrellas echando el resto, mientras tanto estamos viendo el tío Cosa de la lucha libre, el asesino enfrentándose, nada más llamamos que a Black Boy, ahí está lo tiene en el esquinero, estudiándose con mucha carna, con mucha precaución, le lanza el golpe, lo falla, y tremendo el golpe, Black Boy atacándolo fuertemente, y aquel no, aquel no es chamar, aquel es Gustavo, que está el hombre que trabaja con nosotros contando el cuadrilátero, que pasó por el frente, ahí está moviendo tremendo, catapulta y a volar se fue. Bueno, profe, Black Boy lleva una ofensiva muy, pero que muy, brinca y unas patadas voladoras preciosas que lleva The Assassin, fuera del cuadrilátero, aturdido, adolorido, confundido, no sabe dónde está parado, pero usted tiene que estar pendiente porque vamos para Hormigueros esta tarde, Dios mediante, el Coliseo Wilfredo Toro, vamos a estar compartiendo con todos ustedes, la cartelera comienza a las 5 y 30, profe, aproximadamente por esa hora, llegue temprano porque queremos que esté con nosotros, y comparta desde temprano con nosotros, vamos a estar allí, yo voy a estar allí, está en la puerta, vamos a estar esperándolo. Bueno, y usted que tiene, a ver, que tiene mucha energía guardada, ponte en forma en los gimnasios de unicef, vikingo Power Gym, 1, 2 y 3, en la Iturregui, en el precio Trujillo Alto, en la calle de Diego en Río Piedra, un precio súper especial atendido por el luchador, el vikingo Power Gym. Bueno, un torniquete, profe, bien aplicado ahora, trata de lastimar el brazo, rasga los ojos de manera salvaje, de Assassin, toma ahora Black Boy, por la propia careta, lo lleva contra las cuerdas, falla el lazo vaquero, profe, va hacia las cuerdas, trata de llevárselo, no lo permite Black Boy, un lazo vaquero precioso. Tremendo lazo vaquero, otro lazo vaquero más, ahí está, se refuerza por el piso, y lo tiene, una tremenda escandada, y lo aplica y se lo lleva a la lora, apretándolo fuertemente, para mantenerlo ahí bajo control. Así mismo es, profe, lo importante, vamos el... Me llamaron ahora, profe, la gente de allá, del centro de la montaña, vamos para Utuado el jueves, Dios mediante, vamos a estar en el Coliseo Jorge Peco González de Utuado, vamos el viernes para la cancha bajo techo de Gurabo, Dios mediante, y el próximo sábado, estaremos en Carolina, en el Coliseo Guillermo Angulo, pero esta tarde, todos los caminos conducen, Dios mediante, al Coliseo Wilfredo, todo dormiguero, así que la gente de Cabo Rojo, de Mayagüez Mall, de Vallermoso arriba, de Vallermoso abajo, de Lajas, de Lajas arriba, Lajas abajo, de Sabana Grande, de Susúa, profe, de donde es nuestro campeón, peso completo de boxeo, John Ruiz, todos los queremos ver esta tarde, en el Coliseo de Hormiguero. Bueno, así que los esperamos, va a estar caliente la acción esta tarde de Hormiguero, el rodillazo que le acaba de propinar al asesino, otro golpe más, y ahí estamos viendo, alguien que le vendría muy bien una lavadora, es al asesino, porque la verdad que está feo y peludo el condenado, y podemos conseguir también una neverita, 19 pies cúbicos, a Jitschef de Maytag, por 499, la lleva sin pronto pago y mensualidades de solamente 34 pesitos, está en Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Atorrey, Mayagüez, Ponce, 3 minutos. Bueno, trata de asfixiar ahí, le cruzó la pierna de manera salvaje, este de Assassin aquí a Black Boy, que está pasando como decimos nosotros, el Niágara en bicicleta, profe, lo tira, lo está tratando de llevar hacia el esquinero, lo invierte muy bien, profe, muy bien, por parte de Black Boy, busca impulso, pero mira, atravesado con esa bota. Una patada y otro golpe sólido, y lo tiene con una tremenda DT que le ha aplicado muy bien, ahí está disignándose ganador, pero obviamente no le ha ganado a nadie todavía, tiene que llevarse la victoria en el mismo medio del cuadrilátero, y que sea el árbitro que lleva a cabo el control, ahí está ese patadón y otra patada más, que le está aplicando, castigándolo fuertemente, la acción bien caliente en este cuadrilátero, y tremendo el codazo de parte del asesino. Bueno, profe, la verdad que en serias dificultades ahora mismo, no le permite a la verdad el asesino llevar un patrón ofensivo, y ahí vemos la fanaticada, como van a estar esta tarde, profe, en hormiguero, como tú mencionaste, un fresco que hacen ese coliseo, vamos a estar esta tarde, estacionamiento, hay área de seguridad, hay de todo para estar en hormiguero esta tarde, y el jueves vamos para Autuado, el viernes vamos para Gurabo, el próximo sábado regresamos a Carolina, y mira que llave espectacular hace este asesino. Bueno, esta tarde en hormiguero va a estar Stacy, va a estar Carly, va a estar el Bronco, va a estar todas las grandes estrellas, el Nene, todas las grandes estrellas del Consejo de Lucha, van a estar participando en este super cartel, pausamos, regresamos en breve. A Rey González, el Invader, Carlos Colón, va el Nene, profe, va Thunderly Lightning, va a estar todo. Bueno, el campeón va a estar... El flamante campeón universal. El Bronco, el Bronco, profe. Los paisanos del Bronco, lo invitamos para que compartan con él, en estos momentos de triunfo y de gloria, yo sé que la comunidad dominicana... Y en Mayagüez es grande, allá está el cónsul de la República Dominicana, en el oeste de Puerto Rico. Está incluso hasta el ferry, que por ahí es que viajan. Por ahí es que se viaja, y por si bien se la pasa a uno allá en la República Dominicana, que es bueno, que mucho se goza, y así que estamos... Allá, Agustín Ramos se pasa por allá también. Así mismo, y los que llegan allí, los que llegan de otra manera, profe, que vayan a respaldar a su campeón universal, el Bronco, pero vamos a estar en Hormiguero esta tarde. Dios mediante en el Coliseo, Wilfredo Toro trata de llegar, trata, 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 profe, pero no puede. Se va, se va, se va, se va, y ahí lo tiene una, dos, y ¡ay! Se lo quita rápidamente de encima, viene, lo agarra una vez más en la dormilona, y ahí está aplicándole presión, increíble, la tremenda reacción del asesino, que está luchando en este encuentro, lo tiene sorprendido, ha venido a luchar, busca la polla y distancia, falla el lazo vaquero, lo agarra una dormilona, lo tiene una vez más aprisionado, y ahí está, el Black Boy, se le están aflojando las rodillas en la presión, ahí efectivamente ha caído, mientras tanto, Hito ahí buscando la toma indicada, para ver qué sucede en la acción. Bueno, profe, la acción va a estar en Hormiguero, en muy pocas horas, vamos a estar compartiendo con toda la gente de Hormiguero, vamos a estar ahí en primera fila, usted queda casi en pantalla, como diríamos nosotros, si viene de Cabo Rojo, si viene de cualquier pueblo del oeste de Puerto Rico, Hormiguero, el Coliseo Wilfredo Toro, usted lo observa allí mismo, en la misma número 2, frente al pabellón de la Victoria, una iglesia que hay allí, que los enviamos, le enviamos saludos, a mano izquierda, si viene del área de Cabo Rojo, del área de Mayagüez, Mayagüez Mola, Ñasco, Rincon, Aguada, Aguadilla, pues por ahí, a mano izquierda, si viene del área de Guayanilla, San Germán, de esta área, a mano derecha. Bueno, y ponte en forma, en los gimnasios y unisec, el vikingo, Pau, el gym, 1, 2 y 3, y tu rey, y expreso trojillo alto, calle de Diego Río Piedra. Así que ya lo sabe, la invitación hecha, vamos a estar allí, y está ahora de mala manera, profe, ese suplet invertido, ha lastimado a ambos, el primero que se recupera, tiene la oportunidad. Black Boy buscando un aire, viene, se incorpora, bloquea el golpe, y comienza a castigar la cara peluda, del asesino, viene a trabajar, y sigue atacando al caripelú, ahí lo lanza contra la cuerda, lo espera, y una tremenda patada, busca distancia, y tremendo alto, y queda el cuello. Bueno profe, busca cubrir ahora, 1, profe, 2, y por poco se lleva la victoria, Black Boy. Ahí sigue la acción, calientísima, lo agarra, lo levanta contra la cuerda, lo invierte el asesino, lo agarra, falla el lazo vaquero, y lo tiene un suplet back to belly, 1, 2, y se lo quita de encima, bonita la reacción de Black Boy, dando cátedra en este encuentro, echando el resto, viene, lo lleva contra el esquinero, y ¡ay! Golpe agresivo por demás, y le borra la tetilla del pecho, para el metazo limpio. Bueno profe, tiene el momento Black Boy, está golpeándolo de manera salvaje, en el esquinero, lo tiene por el brazo, lo lleva ahora, contra la cuerda profe, y va a buscar impulso. Hay una planchita corta, de parte de Black Boy, que le saque el aire, completamente, al asesino, y viene tremendo, el lazo vaquero, y lo tiene ahí, por poco más, le afeita la barba, con ese tremendo lazo vaquero, le aplica unas patadas voladoras, ahí lo está levantando, por la melena, y lo está llevando, tremendo el golpe, contra el esquinero. Profe, tiene el momento, palmetazo en la caja del pecho, golpe ahora, nuevamente en el rostro, otro golpe en el pecho, profe, trata de sacarlo, el ápito final, profe, se está acomodando esa codera, eso es peligroso. Se está acomodando, ese protector, hay peligro, porque lo he visto causar estragos, en el pasado, con esa codera, utilizaba su padre también, ahí viene, falla el golpe, el Black Boy viene, se prepara, le mete el lazo vaquero, con ese calcido que tiene escondido, una, dos, tres, tremenda la victoria, del asesino sobre Black Boy. Gracias por ver el video.